¿Qué pasa mis amigos? Aquí es Amigo El Cotallito Parma, el burro de la cuesta, como siempre, ánimo, ánimo, sobre todo en su día pues, porque mire, lo que me pasa a mí, yo tengo en mi casa tranquilamente y de repente mi esposa dice, ahí tienes una llamada de tu hermana en tu celular, a chingar le digo, a ver, ¿cómo sabes tú que yo tengo una llamada de mi hermana en mi celular? Dice, porque ahí dice, una perdida. Gracias.